El cielo es el sol, hecho raíz en Santiago, sus socafán en el viento, con los senderos del tiempo, con el dolor que la tierra le regaló. El cielo es el sol, hecho raíz en Santiago, sus socafán en el viento, con los senderos del tiempo, 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 con los senderos del Un solo canto de vida se fortalece los días y a unidad encendida, en todo el pueblo camina, en solo por el gallino, pa' que no por ser vida. La chacarera es un rango, en todo país el santiago, no se acaba en el tiempo, con los enteros tiempos, con los colores de la tierra del reto, donde adentro. La chacarera es un rango, en todo país el santiago, en todo país el santiago, no se acaba en el tiempo, con los colores de la tierra del reto, donde adentro. La chacarera es un rango, en todo país el santiago, no se acaba en el tiempo, con los colores de la tierra del reto, donde adentro. La chacarera es un rango, en todo país el santiago, en todo país el santiago, no se acaba en el tiempo, con los colores de la tierra del reto, donde adentro. La chacarera es un rango, en todo país el santiago, no se acaba en el tiempo, con los colores de la tierra del reto, donde adentro. La chacarera es un rango, no se acaba en el tiempo, con los colores de la tierra del reto, donde adentro. La chacarera es un rango, en todo país el santiago, en todo país el santiago, no se acaba en el tiempo, con los colores de la tierra del reto, donde adentro. Música A su reclamo, hoy llevo el viento, en su garganta me jubile a menos Música Está bien, no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen jamás Música 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 Música